¿Quién repartirá? Yo. Me parece que sus trampas han sido buenas. Pero como ingeniosidad criminal, ninguna sobrepasa mi más reciente trampa de corte ornitológico. Habla más vulgar, estás entre criminales. Por semanas dejé que rumores circularan en el bajo mundo. Acerca de mi plan para robar un par de invalorables cóndores en cautiverio del zoológico. Y exactamente en la noche indicada, adivinen quién llegó. ¡Rayos! ¡Esta es la sombrilla equivocada! ¡Bienvenido a mi siempre alado adversario! ¡Has mordido la carnada tal como lo había planeado! ¡Ahora prepárate para tu fin dentro de mi aviario mortal! ¿Aviario de qué? ¡Me lo suponía! ¡Eres demasiado cursi! ¡Ah! Y solo porque ustedes, entes mundanos, no tienen drama en el alma. Ah, como les decía, ahí estaba en mi... ...mi refugio de aves. Preciosas, ¿no crees? Son como los brillantes colores del arco iris. Por cierto, el líquido que te rocíe proviene del néctar que ellas traen. No es peligroso, pero sus picos envenenados sí lo son. Un rasguño o dos te harán más lento. Tres o cuatro te pondrán soñoliento. Y después de eso... Bueno, quisiera poder decir que me agradó conocerte. Cielos, ¡qué buena jugada! Ahora buscarás el antídoto en tu milagroso cinturón. Y te sugiero que actúes rápido antes de que mi casuario te destroce con el pico. Cielos, ¡qué buena jugada! Naturalmente tuve que volar antes de que escapara. Pero sé que casi lo atrape... ¡Suscríbete al canal!